Hola que tal amigos de Mondo, X-Boss aprovechando que estuvo gratis el For Honor el fin de semana pasado Bueno pues nos hemos acabado la campaña en su máxima dificultad, tanto Adrián como yo Y bueno, la he podido grabar completa, incluyendo todos los coleccionables, etc. Vamos a subir ahora el primer episodio, el primer capítulo de la campaña Y bueno, si gusta y os parece bien, pues iré subiendo el resto Vamos a ver que tal os parece Dentro vídeo La carga va fina, fina Hombre, mientras luego no haya carga más adelante Estoy viendo la cinemática Estoy viendo la cinemática, primero el negro, ahora sí Bonita bola que cae No, esto ya tiene que estar guapo, guapo, ¿no? ¡Nos atacan! Dos, 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 a ver A defender No tiene por qué ser así Pues venga, lo dejamos para otro día Y los a casa, venga Te pondrás bien Tienen flow, eh, moviéndose los personajes La captura de movimientos no muy medieval, que digamos, eh Falta uno, ¿sabes? Aquí, todo ¿Qué pasa, tranquila? ¿Qué me estás con Taylor, no? Que vienen a atacarnos Venga, vamos Venga, vamos Tienemática ¿Qué cojones pasa aquí? Madre mía, sé que no te va a doler la cabeza si tienes ese de hierro o el gasco ese Y yo aparezco aquí abajo Vale A ver Ve a la serie de hierradillos Sí, tiene mucho sentido, eh A ver, se los han cargado Vale Joder Ah, vale Que no te ponen indicadores de No, no ¿Dónde tienes que defender? Ah, bueno, mira, bien Bueno, yo me quedo aquí hablando con el pavo este, ¿no? Mientras acabas el tutorial Qué cachondo No, bueno, estoy desbloqueando bien, eh Me estoy fijando los brazos suyos A ver Hay cuestión, me ha dado Hostia, pues son duros, eh No lo tienen en vida, eh Vale, objetivo completado Voy a ver, tengo que ir ahí donde estén de 20 metros, ¿no? Espera, 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 espera Ven aquí, ven aquí ¿Y eso? Aquí había dos coleccionables, eh ¿O qué hay dos coleccionables? Ah, que me está atacando un enemigo aquí ¿Qué? ¿Qué hagas tú? Ahí, mete, mete Esto al cooperativo va a ser la revisión, eh O sea, por eso te digo Ahí hay otro ¿Aquí dices? ¿Hay dos? Sí, uno está Si uno está en las escaleras Ah, te, ah, te digo Ah, la has matado ¿Otro, otro? Ahora, ahora hay dos Ya te quito uno No, está muerto ¿Ya? Madre mía Ah, la cosa te ha malado Ya, tío Antes me ha dado tu avión, eh Construimos sobre ruinas Y decimos que... Le están haciendo un bug aquí Al pobre Ah, bueno Venga, ya se puede ir para su casa Vámonos A ver dónde está el resto Vida Hay que llegar, creo que por ahí arriba Tendremos que subir luego a las escaleras Si no estoy matando a los míos Poco faltará A mí más calza un par de hostias, eh Por eso te digo No te lo givingo Bajo el teó Bajo el teó Vale El último bebé ¿Dónde está el resto? Vale para curarnos ah vale me estan pegando aqui es tu tambien vamos me estan metiendo tu ostras ahi te quedas tio espérate le voy a dar por detras voy a poner el estandarte aqui de vida darte para tras y coges vida que has hecho? ha hablado en italiano? si tio vale ahi mira estos aqui aplaudiendo vaya tela esos son compañeros y lo demas son tonterias osea tenemos que seguir para delante no? si mira aqui hay estan arriba los rompibles el rompible y lo de las vistas vale mira aqui aqui hay una vista y la vista es el estandarte ese 4 rompibles y el estandarte el estandarte y el otro esta aqui esta aqui fuera mira mira aqui ahi a tu derecha ya lo veo la ventanita esa ya lo veo ya esta ya hemos hecho lo coleccional de esta fase no? si por que venga play anywhere el otro es compatible el otro es compatible el otro es compatible vamos a 4k me he cargado uno de los mio la verdad muy bien muy bien vamos a ver toma hombre ostia fina matriz ay 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 a los matriz 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 enfadona aqui venga tengo que yo que tienen un flor los muñecos ahi estamos ahora todo cobra sentido historia, lore, todo no jaja 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 por aqui no? ah ataque caida ah no ataque brutil un ataque en caida dale por detras jaja jajaja 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 te lo paso jajaja 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 pero joder lo que dura en esto no? ya lo ves jajaja 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 un troll ah no jajaja jajaja hostia te imaginas jajaja este Jasperi Everywhere jajaja 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 que puta amo ya como se esta cargando todos los mobs quietos esto que véis aquí se puede utilizar tambien para escuchar música jajaja Un juicio por coger, ahora mismo Eso no es un juicio Es una ejecución Ahí los tienes, todos quietos Mira, lo lleva hasta pinturas de guerra en el casco A los Yars Es en Opros Ahí ha utilizado una expresión un poco ya más medieval Mira, mira, ya como se mueve el otro, ¿ves lo que te digo? Le pones dos cadenas Espectador, o sea, yo soy espectador aquí, vamos a comer pipas Me pone espectador de Adrián Porque se está haciendo el cooperativo contigo Será, para que no le demos patas por el culo Pues nada, a mí y al móvil Pero a ver, yo estoy flipando Si me matan digo yo que entrarás tú Ánimo, tú puedes Joder, te meto una chaza y te jode, ¿eh? ¿Miedo? ¿Tienes miedo o qué? ¿Tengo que entrar yo o no voy al tema? Está cino fino, ¿eh? Yo creo que te tiene que matar Yo creo que te tiene que matar A los Juegos de Tronos, ¿no? No, que luego coges la historia del otro A lo mejor, no sé Pero tiene pinta que no lo puedes matarlo Bien, 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 ánimo Ahí está recuperando vida poco a poco, ¿eh? Venga, venga Sufiro ¿Qué dices? Se está dando la de En mi cabeza la de Final Fantasy La de Sufiro Ahora voy yo Bueno, no te lo he dejado mal, ¿no? Mira, ha hecho un combate, guapo Me estoy cansando ya Paro un poco ¿Qué pasa ahora? Mira, ya se me ha cansado Uy, 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 uy Vete, vete, vete Sí, sí, ya se me ha cansado Es igual, ¿eh? Él también se cansa, ¿eh? ¿Cómo haces ese ataque? Dos veces el RB rápido Y luego el grande Ah, vale Ahí, ahí Gira, gira, gira Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí me va a voltear Ahí está Ahí está Es el estándar de Para curarme Uy, 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 cómo está, ¿eh? A tu relé Sí, tío, pero es que no Espérate, espérate Que no Ahora Es brutal Es brutal Qué buenos cascos Hacían antes Un caballero de la legión No puede sentir ser derrotado Por una mercenaria cualquiera Ah, pensado que la había agarrado del rago Tío, ¿y esto? Pero todavía esas cosas Luego las tengo que censurar, tío Luego tengo que andar poniendo pitos ahí No es que es un canal friendly esto Family friendly Para toda la familia Decapitaciones con toda la familia Ahí lo llevas Pade Vamos Vamos Así Me uní a la legión piedra negra Casi nada Historia, ¿eh? Historia, ¿eh? 100 puntos de logro, ¿no? 100 puntos de logro No, en lo brillo, oye, mira Bienvenidos a la legión piedra negra ¡Ex囉! մándo Xbox ¡P Delia anywhere! ¡N genuinely! He retrocompatible ¡No! Luego es an spatriuka ¡ будем a la Xbox! ¡No se dice Xbox, se dice Xbox! ¡Y qué más da nada! ¡Qué mal no! ¡Ahhh!